¡Hola! ¡Muy buenas a todos y a todas y a todo el mundo! Estamos en World of Tanks, en Mundo de Tanques, que de hecho puede haber haber abriviado y dicho ¡Hola a todo el mundo de tanques! ¿No? Pero para ser más rápidos, pero el caso es que tenía ganas de hablar porque tengo listas, ahora tenía listas, 5 replays, 5 replays por grabar de partidas decentes, correctas de hecho una, de hecho un par, no, era un par de partidas con el KV4, dos con el T1 Heavy y una con el STRP pero debido a pues azares del destino, no lo sé, debido a actualizaciones de World of Tanks, que hay 25 millones en cada mes tío, yo no sé por qué que pasa, pero entre eventos y Halloween y no sé qué, la sangre de Dios, por Dios tío un montón de actualizaciones, pues debido a esas malditas actualizaciones no he podido grabar ninguna partida ni siquiera pensé en grabarlas porque dije, bueno, hace poco ha salido la actualización, no saldrá y de hecho incluso salió un pequeño ajuste, un reajuste de dicha actualización, digo, bueno, no hace falta que grabes ninguna porque total tampoco va a salir nada de... pues no, pues toma Halloween, evento de Minri y no sé qué esperanza, toma ya y tus 5 replays pues a tomar por culo. No he podido grabar ninguna porque no me va ninguna así que no puedo hacer ninguna más, bueno, ninguna replay de las que tenía pendientes por grabar y debo hacer un vídeo pues haciendo partidas y ya está y hablando de cómo de malo es World of Tanks en muchos aspectos, no, no sé, podemos hablar de las balas premium, que nunca he hablado de las balas premium pues también voy a hablar un poco y otras historias. Mira, hoy podemos hacer el vídeo, ese vídeo que no, está como pendiente pero tampoco es nada de otro mundo. Vídeo de cómo llevar el Wanzhinga, si alguna vez os habéis preguntado cómo llevar la Wanzhinga esta 44-1, este tanque en concreto, a full precisión, sacarle el máximo provecho la precisión que puede llevar este tanque con el cañón último, evidentemente, pues podemos hablar un poco de ello, que de hecho ya lo estáis viendo, es lo que llevo y ya está, pero bueno. Haremos unas partidas como siempre para pues sentirme bien conmigo mismo y para pues jugar y charlar un rato y ya está, de donterías mías como siempre, como siempre. Así que empezamos con este señor, el KV4, que no sé si había hecho alguna partida con él en... así en vídeo. Hice el estreno, bueno, supongo que habréis visto ya el estreno en el momento en que haga este vídeo. Entiendo que sí. Y después... y después... Eso es que tenía dos partidas, dos replays, para grabar el KV4. Una era una partida decente, buena, con el cañón este que tiene ahora, que es el de stock. No me he desarrollado el último, o sea, el último es... el último cañón que puede llevar el KV4, lo he dejado para el último, en desarrollar, porque el uno que puede llevar de stock, que puede llevar el KV4, ya funciona bien, o sea, no es un mal cañón. Entonces ya con ese te basta para sacarte el resto del tanque. Y luego ya pues ahora es como un extra, ¿no? Poderme pillar el cañón este último, que es el más preciso. No tiene tampoco... no es que tenga mejor DPM que el cañón que llevo ahora. El cañón que llevo ahora mismo es este, ¿vale? Este de aquí. 390 de daño, 217... ¿Tenemos artillería? Por cierto, tenemos una artillería. Vale, vamos a ir por en medio, igual tampoco pasa nada. 390, 217 de penetración, ya ves que es un cañón correcto en tiro 8, o sea, no tiene tampoco... Puede que sea un poco bajo en penetración, pero tampoco es que sea... no es bajo, o sea, está... está en la media, se podría decir. Y... y moda bastante porque pegas bien, un daño correcto, 390, premium 270 si queréis verlas, y explosivas 530-61. Pues este cañón ya os sirve realmente para hacer lo que queráis con el tanque, lo que queráis y más, y de hecho ya me saqué una partida relativamente buena con él, jugando con este cañón y de guays. No la pude grabar, pero debido a esto de las actualizaciones, como siempre, y es que también tenía otra lista, que era más de broma, más así de... de cachondeo, en cierto... o sea, tampoco... o sea, no era una partida decente, pero sí que sí ocurrió algo muy extraño, que ya que no podemos verlo, pues os lo comento ya aquí. Y es que me encontré con un IS-6, y de hecho recién me he enterado que el IS-6 se ha visto bosteado, no sé si en una ocasión o más de una ocasión, pero se ha visto bosteado y... y no solo en el cañón, sino también en el blindaje. Yo pensaba que el IS-6 tenía, bueno, el blindaje que tenía antes, que era basura, un poco basura, pero se ve que es mayor, o sea, le han incrementado el blindaje en algún momento de la existencia, cuyo... pues... en fin, cuyo... cuyo momento pues me he pasado, no lo sé, no lo conozco, no sé en qué momento lo subieron, pero el caso es que lo subieron. Y ahora pues no está tan mal, o sea, se rebota bastante, y el tío, hicimos una partida, y yo y un pavo que llevaba un IS-6, saliendo por ahí, el tío salió, salió en un... era el mapa ese de... bueno, en fin, no sé, un mapa, no me acuerdo igual, no sé los nombres de los mapas, así que no sé cuál era, pero en fin, era un mapa, o sea, era el Embercoensco, una cosa así, salió en una esquina y le empezaron a reventar, pero una de hostias que flipas, ¿no? Metendo premium, con explosivas, con artificial... en fin, se quedó al 10% de vida en 0, en muy poco. ¿No? Y el tío, pues joder, estaba ahí y tal. Se trackeó su poco también, porque estaba ahí, estuvo ahí un rato, y luego se... se piló, se marchó, y luego me puse yo. Y igual, ¡pam, pam, pam! Me reventaron. ¿Qué dices, macho? Pero si el tío este lo hace, no lo hagas tú, no seas idiota. Pues yo sí, imbécil de mí, me fui para allá y me reventaron. Me quedó también al 10%. Y luego fue algo como a ver quién tiene más huevos de ir saliendo y sacarse la máxima... el máximo blindaje bloqueado posible antes de morir. Y no sé cómo funcionó eso, pero el caso es que los dos nos pusimos de acuerdo y, en fin, íbamos saliendo poquito a poco. Primero uno, luego le reventaban a muerte, pero no lo destruían. Esto es la revisión. O sea, el caso es que estábamos los dos al 10% de vida y no nos mataban, tío. No nos puto mataban. Yo estaba flipando. Aparte, había... había un San Emil, en concreto, había un San Emil, que no sé muy bien por qué, pero llevaba el cañón... bueno, no sé muy bien por qué. Estaba de stock, supongo. Llevaba el cañón de stock, que no tiene balas... perdón, que tiene balas premium. El último cañón que lleva el San Emil no puede llevar balas premium. Entonces nos disparaba balas premium y nos lo disparaba, evidentemente, con el cañón que lleva de stock, porque si no, pues no podría. Con ese cañón nos bloqueamos todo. O sea, no hubo maneras de que el San Emil nos entrase ningún disparo a ninguno de los dos. Ni a mí, ni a él. Ni al IS-6, ni a mí. Entonces, estuvo gracioso porque el tío, pues, lo intentó. No sé muy bien dónde apuntaba, sinceramente, porque realmente con el cañón de stock sí es cierto que estás escaso, pero en penetración. Pero con balas premium supongo que le entras a un bicho de estos. No sé, debe ser... no sé si llega a doscientos y pico, no sé, pero vamos, yo supongo que sí. Luego lo veremos si no. Pero, en fin, nos... estaba disparando ahí a muerte, balas premium, y no consiguió, no hubo maneras de que nos entrase ni al IS-6 ni a mí. Total, que estuvimos ahí. Los aliados flanquearon por el otro lado, consiguieron hacer la tijera, ¿no? Venirse por detrás y luego reventar todo el equipo y al final ganamos. Nosotros, al 10% de vida, que a veces... Incluso dices, coño, la tijera no te podía haber dado y matado. Pues sí, pero no sé, no lo consigo. Y asomamos, o sea, no es que no estuviésemos ahí campeando y ahí. Cuidado que si asomamos nos matan. No, 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 estábamos como unos valientes, tío, unos valientes asomando al enemigo sin ningún tipo de problema, conscientes de la capacidad de morir que teníamos. Y no hubo forma, tío, de que nos matasen. Fue bastante graciosete, la verdad, la partida. De estas divertidas que dices, va, dentro de dos minutos voy a dormir o hacer una partida para despedirnos del día, ¿no? Y de la noche y hasta mañana. Y, en fin, y me hubiese gustado comentarla, pero no ha podido ser una lástima. No sé, ¿podría pasar los resultados? ¿Por qué después pasan los resultados de las partidas, de las difuntas partidas que cayeron en batalla debido al maldito evento este de... El maldito evento de Halloween, que aparte da una pieza enorme hacerlo. Yo no sé vosotros, pero la recompensa es un King Tiger Premium. O sea, es un Tiger Premium, un tío de gratis, Tier 7. Que dices, coño, pues está bien, tal, nos gustaría... Vamos a intentar hacer las misiones y tal para conseguirlo. Pero es que me da tanta pereza, tío. Dice dos partidas. En una perdí, no conseguí. Tenéis que conseguir unas llaves. Ahora, no sé, les han puesto de moda todas las llaves. En todos los eventos ponen llaves raras, ¿no? Y ahora, pues, son unas llaves de Halloween, no sé. Y que cuando tienes 10 o 30, pues activas otra llave. Y luego cuando activas esa llave, si tienes, no sé cuántas llaves de esas otras o esas otras historias. Luego puedes, bueno, luego te pillas el King Tiger, ¿vale? O sea, necesitas como 10 niveles y cada nivel requiere 10 llaves, algo así. O no sé, o más, o 15 niveles, no sé. Total, que al final tienes que conseguir como 100, muchas, muchas llaves. Porque además, a medida que vas subiendo de nivel, tienes como más, necesitas más llaves para pillarte. Para, o sea, pillarte ese nivel. Entonces, no sé, el caso es que necesitas un montón de llaves. Hice la primera partida, perdí, no conseguí ninguna, ¿no? Y dije, va, claro, porque he perdido, luego tiene sentido. Pero luego es que hice otra partida y ganamos la primera fase. Que yo supongo que si ganas la primera fase ya tienes recompensa. Porque ahí ponía que depende de las fases, pues tienes una recompensa u otra. Hay como tres fases, ¿verdad? En este evento, no sé si lo habéis jugado. Pero es un poco extraño, tiene como tres fases. Luego cada fase, pues, no sé, en teoría tenía recompensa. Yo al menos pensé que tenía recompensa. Porque, a ver, sinceramente, no había leído nada de este evento. De hecho, lo supe cuando vi que, coño, que había un evento. Y de hecho, por eso estaba la actualización, ¿no? Y dije, coño, hay un evento. Y dije, hostia, claro, Halloween, no sé qué. Vale, y luego, pues, hice dos partidas. Y la segunda, eso, que nos pasamos la primera parte. Hice una partida guapí, bueno, estaba guay y tal, no sé qué. Hice bien, bueno, digo, bah, seguro que habré ganado ahí un poquito. Unas llaves de esas habré ganado, supongo. Y una mierda, no gané nada, tío. Cero patatero, o sea, nada. No gané ninguna llave. Cinco mil de dinero, creo que me dieron. Por haber hecho eso, que hice. Y ya está, y a tomar por culo. Y sigue con tu vida. Cacho burro, que has perdido aquí. Veinte minutos, porque aparte, no es corto. O sea, si tienes que acabar todos los tres niveles, te estás un rato. Porque para pasar del primer nivel son como dos o tres minutos. Luego el segundo deben ser como, debes llegar a ocho. Y para el tercero, pues, ponle ahí quince minutos estar ahí jugando. Para el final, ¿qué? Una llave o dos, no sé, tío. Y aparte que es difícil el evento este. Bueno, no sé. A nosotros nos costó... Bueno, nosotros. Como si fueran ahí mis amigos. Yo jugué solo, evidentemente. Pero con la otra gente, ¿no? Del que jugaba ahí. Pues yo recuerdo que, coño, no era especialmente fácil el tema. Total, que he perdido las replays. Perdí mucho tiempo de mi vida. Caí en depresión. Y he estado a punto de tirarme. ¿Puedo aventar dos veces? No, no. Esta madrugada. Está semi-lloviendo estos días. Matadme ya, tío. Que ya estoy en la mierda. No sé cómo estoy tan vivo todavía. Si estamos aquí... Estamos perdiendo muy fuerte, ¿no? Pues me hubiese hecho... Y además tenía... Es que era eso, tío. Tenía una partida con el T1 Heavy, macho. Que había hecho dos mil y pico de daño. Una cantidad bastante bestia. De daño. Y no pude satisfacerme a mí mismo. Viendo la partida. ¿Queréis matarme, tío? Estoy harto ya de bloquearme cosas. Ahí está. Así me gusta. Vamos a hacer una con el T1 Heavy. A ver si nos sacamos la partida que hice. Un poco. Pero en versión directo. Aquí en vivo. A ver si sacamos una partida con dos mil de daño. ¿Te imaginas? Fue bastante épica. Estaba en el mapa ese que es todo ciudad. Que no sé cuándo... No sé. Erlenberg se llama. No sé. Yo digo nombres y alguno lo acertaría alguna vez, supongo. Pero no me los conozco así. ¿Qué más da? También podemos probar este juego este de Halloween. Aunque me da un asco que flipas. Pero podemos probarlo. Por eso. Tienes que hacer todo esto de las llaves y de no sé qué. Mira, una pereza, tío. Además son 15 días o algo así. No sé. Tienes que sacarte cada día al menos 10 llaves. O 15 llaves. Para hacerte con el King Tiger. Una pereza terrible. O sea, buf. Buah, qué pocas ganas tengo de hacer ahora esto. Además está el tema del pase de batalla. Que, coño. Intento. Voy a intentar completarlo. No me falta mucho. Me faltan... Me falta como un mes. Y tengo todavía... O sea, me faltan... Perdón. Al revés. Me faltan como 40 niveles. Y tengo todavía un mes. O sea, que tengo tiempo de sobra. Vamos, para sacarlo. Creo yo. Vamos, ¿no? A no ser que me tenga algún incom... Algún problemilla y no pueda. Pero en principio debería. O sea... Pero... Pero es que... Dios. Con todo esto. Y que vas subiendo tanques. Y que tampoco tengo todo el tiempo del mundo para jugar. Pues... Además, el modo este de Halloween. Es el modo de Halloween. O sea, no es que juegues tus tanques. Y te pase... Y puedas hacer misiones diarias. Mientras juegas con el modo de Halloween. Porque evidentemente es un evento. No es un modo de juego. Entonces tienes que solo jugar a ese modo. Y jugando a ese modo. No consigues hacer misiones diarias. Por ejemplo. Sí que hay como unas misiones también diarias. Del propio modo. Pero no te sirven para el pase de batalla. Sirven para conseguir esas llaves raras. Que tampoco conseguí ninguna. Y mira que era conseguir... Si... Si... Si ponías no sé cuánto... Ah, no sé cómo iba. Tenías que poner... O sea... Ya luego jugamos una partida y así lo veis también. Lo veis junto a mí. Y aprendemos juntos. Que está bien, eh. A mí me gustan los eventos de World of Tanks. Antes siempre los jugaba a todos. Los jugaba a todos y casi que intentaba conseguir el máximo progreso. O sea, lo máximo que se pueda. Lo intentaba menos. Porque antes... Antes tenía más tiempo libre. No nos engañemos. Pero ahora no... Ahora va a ser que no. Ahora que va. Ni maratones. Ni maratones. Cuando pienso en las maratones. Ya me viene la fiebre. Me viene la gripe. La gripe a VR. El nuevo COVID. Me entra por el organismo. Y... No puedo ni levantar la mano y coger el ratón de lo... De lo enfebrado que estoy. De pereza febril. Enfermiza. De hacer maratones de estas. Que son un asco. Pero un asco grande. Me gustaba más antes. Claro que esto... Entiendo la razón del por qué ahora ya no se hace. Pero me gustaba más antes. Cuando las maratones... Tenías que hacer, pues... Unas misiones con tanques de todas las naciones. Cada nación tenía su misión, ¿no? Y tenías que hacer, pues... No sé cuánta experiencia con dicha nación. Y destruir no sé cuántos tanques. Eso quería tiempo también. Pero... Pues es como una manera de que todo el mundo... Pues juegue un poco con todas las naciones. Evidentemente, ahora mismo esto no se puede hacer. Porque hay 25 millones de naciones. Y si tienes que hacerte... Si estás obligado a tener tanques... De cada una de estas naciones... Y yo los tengo, ¿no? Y pues gente que tenga mucha experiencia en el juego. Y le gusta la y tal. Pues también supongo que los tiene. Pero hay muchos otros que... Bueno, que no. Que solo juegan alemanes. Porque les gusta. O solo juegan... En fin, otro tipo de tanques, ¿no? De otras naciones más concretas. Pues yo... Bueno, evidentemente esta gente... Pues no tiene... No tiene la obligación de tener que comprarse tanques... De todas las naciones para poder jugar estos eventos. Y completarlos. Estos son estas maratones. Así que evidentemente es súper entendible. Pero simplemente a mí no me gusta. No me gusta la manera en que... Esto de las misiones y demasiada experiencia. O al menos que fuera más... Que no fuera tan intensivo, tío. No sé. Que te dejase más... O sea, menos recompensa. O sea, perdón. Menos... Menos... Que no tuvieras que sacarte tantísima experiencia por día. Vale. O sea, más... Ponle más experiencia a la maratón. O sea, que tenías que sacarte más experiencia a la maratón. En general, evidentemente. Pero que dure, pues... En vez de 10 días... 30 días. Y de ese modo, pues... Consigues... Más o menos tú gestionarte. Porque tampoco... No todo el mundo puede jugar cada día. Pero consigues gestionarte mejor el tema este de sacarte experiencia. Y que no tengas que hacer... Pues una puta barbaridad salvajada de 20.000 de experiencia por día. O algo así. Porque últimamente suele ser así. Cada maratón. Si quieres completarla, ¿no? En los 10 días que te dan de tiempo. Que solo suelen ser 10 días. Pues tienes que sacar una media de 25.000 o algo así. De experiencia. Experiencia base, ¿eh? Sin potenciadores de premium. Ni por dos diario. Ni por cinco, ni por tres que hubiese en ese día. Experiencia base. Tal cual. Base. Pues una experiencia base de... Eso. De 25.000. Que es una puta barbaridad. O sea, tú sabes lo que tienes que jugar. Aunque juegas buenísimo. Porque serías el mejor jugador del mundo. Al menos tienes que hacerte, pues... Una media de 25 batallas. En las cuales te saques 1.000 de experiencia diarias. 1.000 de experiencia diarias. 1.000. No uno... No... 1.000. O sea, no son 500 de experiencia. Son 1.000 de experiencia. Tienes que hacer 25 partidas buenísimas. Estas de... De puto pro. 25 partidas. Cada día. Cada día esto, ¿eh? Cada día. O sea... O bueno... O hacerte... Evidentemente... O hacerte... 25... Perdón. 50. O sea, el doble. Y que sean de 500. Que es lo que yo antes hacía. Antes hacía, pues, un poco esto. Muchas más partidas. Normalmente cada día hacía unos 40 o 50. Cada puto día, ¿eh? O sea, esto es enfermizo. Esto no es... Esto no puede ser saludable. Para poderme sacar malditas maratones. Entonces... Dios, qué pereza me daba, tío. Aún así. Y ahora al menos... Bueno, ahora al menos no. ¿Qué coño? Ahora... Ahora... Bueno, sí. En cierto modo, sí. Ahora al menos me da más pereza. Ya no me obligo tanto a hacer estas mierdas. Pero... Joder, es que antes... También tenía más tiempo. Como digo. En fin, un asco, tío. Un asco. Pero bueno. Lo de siempre, ¿no? Acaba yo regalado. Y ahora además está el descuento. Que la gente ahí gusta mucho. Si tienes... Si cada vez que haces... Como hay 10 niveles, ¿no? Me duda que vas subiendo de nivel en una de estas maratones. Vas teniendo cada vez un mejor descuento para dicho tanque. Y luego pues te sacas ahí... Pues una... Yo sé. Te sacas... El tanque te lo puedes comprar con 5 euros. Un tanque que valga pues 40 o 50, ¿no? Que está muy bien esto. Pero también habrá... Bueno, tendrás que haber jugado. Y no quita que... Luego esto promueve más al consumo. Que tampoco habría que pensarlo. A ver si esto es bastante correcto o no es correcto. ¿Qué? Lo he jugado en este, va. Un fin de tema de ludopatía, ¿no? Etcétera. Que esto ya se habla. Vamos, se ha hablado y se habla de esto. Y World of Tanks... Hay que... Esto se ha de decirlo. World of Tanks... Para mí... Habiendo visto... Bueno, también tengo que decir que es habiendo visto. No habiendo jugado. Porque una cosa es ver, otra cosa es jugar. Eso es cierto. Pero habiendo al menos visto... Habiendo visto vídeos de gente o amigos que me han comentado. Habiendo visto pues otros juegos... Que es todo este... Esta faceta monetaria, ¿no? Que tienen las empresas de videojuegos. De hacer más dinero con... Con DLCs o... Bueno, si, al fin y al cabo un tanque es eso. Es un DLC en cierto modo, ¿no? Sería como un DLC. Pues DLCs, extras que tiene el juego. Eso, ¿no? El pase de batalla. En fin. Lo de las cajas. Que ahora también está muy de moda. Abrir cajas en general de muchos juegos. Toda esta mierda. Esto es mierda en general. Para hacer dinero y ya está. World of Tanks puede que no lo lleve tan mal como otros juegos. En el sentido de tan mal, de tan poco saludable como otros juegos lo llevan. Porque hay juegos que realmente tienes que gastarte una pasta si quieres obtener algo mínimamente interesante. Y están hechos de tal forma que la gente, pues... Bueno, pues... No es que caiga fácil, pero sí que... Bueno... Son muy tentados, ¿no? A comprar, pues, cajas de estas o a intentar o reintentar, reintentar. Por X o por A. No sé muy bien los sistemas que usarán, pero no he escuchado eso de otros videojuegos. Y pues no es que sea muy sano esto. Que digamos... De hecho es un poco ludopatía fuerte. Y tema psicológico y tal, pues estaría bien ir a verlo de vez en cuando si nos pasa algo de esto. Y el problema este... Y esto es lo fuerte de esto. El problema no es vuestro. Bueno, en parte... A veces puede que sí. Por tus situaciones. Por tu condición diaria. De cómo eres. De cómo vives. De si, pues... A veces hay gente que está sumisa. Perdón, está... Está dentro de los videojuegos. Por un tema de... Pues yo qué sé. Olvidar su día a día, ¿no? O dejar de lado, pues, sus problemas que tiene. Cosas así. Pero dejando de lado esto. Gran parte de la Ocupa de este fenómeno que existe hoy en día. Y que está, pues, en muchos lados. De... De gente que, pues... Pierde una de pasta por... Por temas de estos ludópotos. Puramente... ¿Ludópotos? ¿Ludópatas? No sé cómo se llaman. Puramente... Me ha pintado, ¿no? ¿Verdad? Puramente de eso. De cajas. O de... A ver, yo quiero esta metralleta. Voy a comprar todas las cajas que pueda. Va, otra más. Va, otra más. Cuando abres ya 25 y ves que no sale. Va, va. Una última. A ver ahora. Como las pipas. No, va. Ahora una última. Una última. Vas a 100. Vas a 100. Vas a 100. Es un euro. Solo es un euro. Va, no pasa nada. Otra más. Va, otra más. Y al final puede que te gastes 50 euros. Para conseguir, pues, un skin de una metralleta. Yo qué sé. Que ya me dirás. Que, bueno. A ver. Si te hace mucha ilusión. Pues ok. Pero, tío. Es una puta skin, macho. Que no te sirve para vivir, ¿sabes? No sé. Pero, es todo de siempre. Si tenéis mucha pasta y tal. Vale. Pero hay gente que no tiene mucha pasta. Y aún así no se controla estas cosas. Y, por desgracia, cae en estos problemas. Y esto es. Esto es fatal. O sea, esto es. Esto es terrible, tío. Esto que pasa es terrible. Repito. No sé. Yo esto. Es de escuchar. No sé. Tampoco quiero dar nombres de videojuegos. No sé. FIFA. No sé qué pasa. Esto es más. Esto es más. Bueno. Más grandes. Juegos que siempre saben. La gente siempre. ¿Pokémon? Pokémon ahora creo que está entrando en este mundillo. Pero también es una... Bueno, no lo sé. No lo sé. A ver. No estoy muy metido en estos. O sea, yo no controlo mucho el tema este. De cómo dos videojuegos... O qué videojuegos exactamente. O qué empresas están actuando de este modo. Pero sí es cierto. A menos que últimamente Pokémon. Un juego, pues, que para muchos será, pues... Un juego que habrá marcado su infancia. A mí, al menos, me ha marcado la infancia. Me sigue gustando mucho. Pero ahora a partir de espada y escudo. Y yo, sinceramente... Creo que voy a dejar de jugar a Pokémon. Porque ya estos dos juegos ya tenían dos DLCs. ¿Puede ser? Creo que dos DLCs tenían. Madre mía, qué fallo que acabo de hacer. Dos DLCs. Y luego está... Y luego están estos otros juegos que van sacando. Que ahora han sacado... Bueno, sacaron hace unos años. Claro, porque esto ya ha pasado. Hace un tiempo ya de esto, eh. De espada y escudo, ¿cuánto hace? Uno año o dos, ¿no? Que salió. Bueno, no sé. Pero había un juego también así con cajas y mierdas. Que era de Pokémon, creo. Y que también... Mal, mal, mal asunto, tío. Y de estos... Este concepto de juegos así que van sacando productos... Que tienes que sacarte poquito dinero. Pero es como... No es como una traga perra, al final. Tú vas poniendo ahí una modelita cada vez que... A ver si tienes suerte. Y te saca, pues, ahí el... Pues... Ganas el fortunón. Que aún... Aún así es peor. Porque no ganas el fortunón. Ganas... Ganas un... Algo virtual. O sea... Ni siquiera ganas un premio en monedas. No es como el casino, ¿no? Que puedes... Bueno, no sé cómo funciona el casino. Tampoco hay un jugador de traga perras. Pero vamos. Yo supongo que cuando vas... Yo creo que funciona así, ¿no? Tú vas al casino. Te compras unas fichas. Luego juegas ahí un buen rato. Hasta que se salga, pues, alguna recompensa ahí poniendo fichas. En la que te dé más fichas. Y luego cuando tienes muchas fichas puedes ir a sacarlas. Y cambiarlas por dinero. Creo que funciona así, ¿verdad? O puede que no. ¡No! He fallado esto. Era clarísimo. En fin. Pero funciona así o no funciona así. Son cosas que hay que tener en cuenta. Y hay que tener cuidado. Sobre todo si sois padres de hijos que están metidos en estos juegos. Por supuesto. Tienes que controlar un poco. Bueno, esto ya yo... Aquí me pongo en terrenos que no... No son muy habituales en mí. Pero... No sé. Esto siempre hay que tener control de los hijos. Porque es... Aparte hoy en día con tanta publicidad. Y tanta facilidad en acceder en contenido. En medios de ese estilo. Ni por internet o por donde sea. Pues mucho cuidadín con... Con, bueno. Con lo que juegan vuestros hijos. Si tenéis hijos. Y si juegan videojuegos. Que supongo que sí. Pero bueno. No sé. Hay de todo, ¿no? Como siempre comento. Hay el dinero. Al final es la pela todo, ¿eh? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Mira, un T95 falta. ¿Cómo no? ¿Puedo darle desde aquí? No. Activado. Antes de pensar. Bueno. Tampoco creo que pueda llegar. Si están todos ahí a mochocándose. No me han hecho daño tú en esta partida. No sé. Pensaba que me habían dado un tiro. Pero no. Me han dado un tiro. Pero nos lo hemos bloqueado al inicio. Pues mira que bien. Tenemos beneficios. Econólicos. ¿Ves? ¿Ves como nos hemos quejado del juego un poquito? Vamos a quejarnos ahora de las balas premium. Va. Que es un tema muy recurrente en mi canal. Últimamente. Balas premium. Cáncer. De este juego. Lo que hará que se arruine dentro de dos años. Es que también. No, no sé. Balas premium. Lo que ya sabéis siempre. Que siempre digo. Me gustaría que pusieran un límite. De las balas premium que puedes usar. Y que no se puedan spamear. Que no puedas tener. Todo. Balas premium. Y spamearlas. A tu gusto. Con un Scorpion G. Por favor. Scorpions G. Que tienen. Tienen sus sentimientos. Tienen su vida. Tienen su vida social. Vamos a hablar del Aguantina 44-1. Va. Ya que estamos. Y así comentar. Ay. Mira. Tengo una misión. Que es hacer impactos de estos críticos. Vamos a hacer algo con la artilla. A ver si nos la sacamos. Bicho de este. ¿Vale? Si. Si os interesa. Pues. Que esté. Con. Que esté con la máxima. De hecho. Mira. Solo. Vamos a ver los resultados finales. Y así veis la diferencia. Vamos a hacer que. La Wanzinga. O VZ. ¿Vale? Llamadlo como queráis. 44-1. Sea lo máximo preciso posible. Dentro de una economía. O sea. Sin gastar mucha pasta. ¿Vale? Sin estar enfermos mentales. Porque tampoco viene a ser eso. O sea. Sin. Sin. Vamos. Sin usar bonos. Ni. A eso me refiero. A no usar equipamiento mejorado. Y no usar directivas. O sea. Básicamente. Sin gastar bonos. Pero en tema de dinero. Y. Y. Y experiencia. De ir haciendo batallas. Por eso. Eso sí. ¿No? Por supuesto. Es que si no. Tampoco. No vamos a ninguna parte. Pero sin bonos. Sin equipamientos. 2.0. Y primas. Y mierdas de esas. Máxima dispersión. Que puede llevar el tanque. Actualmente. Este cañón. O sea. Actualmente. Este cañón. De base. Tiene 0.44. De dispersión. Yo lo llevo. Actualmente. Con 0.37. O sea. Fijaros la diferencia. 37. 44. Van 7. O sea. 0.07 puntos. Que es mucho. ¿Vale? Es mucho. No sé si vosotros. Estáis. Habituados a manejar dispersiones. Pero. De 0.44. A 0.37. Pues es mucha diferencia. Es un buenísimo. Buenísimo. Buenísimo cambio de dispersión. ¿A qué se debe esto? Pues. A gracias a todo. Que nos aporta ahora el juego. Para incrementarnos. La dispersión. O sea. Para disminuir. Más bien dicho. La dispersión de este tanque. Lo que le llevo. Es básicamente. Todo. Lo que hace. Que su dispersión. Mejore. Y en todo. Me refiero en. Por supuesto. En habilidades. Que la única. Notoria realmente. Podríamos llamar también. Podríamos decir. Que ajuste de disparo. Y viaje suave. También serían. Que son las que ahora estoy entrenando. Por cierto. Estas dos. También serían habilidades. Que. En cierto modo. Potencian la fiabilidad. En batalla. Pero no la dispersión. Como tal. No es que te disminuyan. El. El. Numérico. No. El nominal. De tu dispersión. Lo que hace esto. Es. Eso sí. Hermanos de armas. Que es la habilidad. Más. Más interesante. Pero es una habilidad buena. Y. Perfectamente. Pues se puede. Se puede. Acoplar a esta estrategia. Que. Bueno. Estrategia. Es solo llevar el cañón. El máximo preciso posible. Pero bueno. Que a ver. No funciona mal el tanque. Cuidado. Que. Fuera coñas. El tanque funciona. Con este equipamiento. Y con estas habilidades. Funciona muy bien. Un tanque. Bastante bueno. A mi parecer. El bicho este. Al menos yo no le saco más rendimiento. Así que bien. De hecho. Ahora haremos unos partidos. Lo veréis. Y de equipamiento. Pues que es puede que lo más influyente. Lo que va a influir más. Tenemos la ventilación. Que por supuesto. Está puesta. En donde se incrementa. Su. Bueno. En donde está el bonus. Que incrementa pues su eficacia. Del 5% al 6%. Lo cual hace pues que tengamos. Un poquito más de dispersión. Extra. Gracias a esto. Podemos de hecho quitar esto. Bueno. Ahora no podemos. Porque lo tengo todo. En fin. Luego tenemos. Obviamente. El. El apuntado mejorado. Que por desgracia. Al no ser un tanque tirocho. No tenemos la. Las mejoras. En las mejoras de campo. No tenemos. La bonificación extra. Que nos puede dar. Al llegar a tier 8. Creo que era. No. O tier 6. No tier 6. Perdón. Al llegar a tier 6. Dentro de las mejoras de campo. Que de hecho. Ahora entraremos en las mejoras de campo. No podemos tener acceso. A la segunda bonificación. Con lo cual. No podemos incrementar. O sea. Potenciar más. Este apuntado mejorado. Por desgracia. Pero bueno. Sin ello. Son menos 5. Que también está muy bien. Y esto es básicamente. Lo más notorio. De lo que nos baja más. La dispersión. De 0 con. Bueno. No sé. De cuándo. Mira. Fijaos. Aquí lo pone. De hecho. ¿Veis? 0 con 0.2. Nos baja. El apuntado mejorado. Que es mucho más. Sin duda. Que el resto de cosas. De lo que nos baja. El resto de cosas. Y luego. Como última habilidad. Pues tenemos. El mecanismo de giro mejorado. Que en cierto modo. También nos aporta. Más. Más. O sea. Menos dispersión. En el movimiento del chasis. Del. Del. De la torreta. Y hace en cierto modo. Pues que sea más fiable. Pero tampoco. Es algo. Que incremente. Repito. La dispersión. Como tal. Esto es básicamente. Como viaje suave. Y como ajuste de disparo. Y ya está. Es otro añadido. Que pues. Fomenta. También. Tener una mayor precisión. A la que giras el tanque. Y giras la torreta. Pero no es que sea. Algo de disminuir. Bueno. Esto ya. Muchos lo sabréis. Esto básicamente. Es para que. Para alguien. Pues que no tenga conocimiento. De tales cositas. Pues aquí os comento. Y a la que me hacía gracia. Hacer el vídeo. Y así lo vemos. Aquí tenemos los especiales. Que estos son los buenos. Los que habría que poner. Bueno. En este caso. El sistema de ventilación. Este buenísimo. No tenemos. Lo de. Lo de. Apuntado mejorado. Aquí. No tenemos. El apuntado mejorado. Más mejorado. O sea. No tenemos la mejora. Del apuntado mejorado. Así que no. No tenemos más opción. Que poner. El sistema de ventilación. Este mejorado. Si queremos ponerlo. En la ventilación. Vale. Aquí. Para que tenga. Incluso el bonus. Y. Y. Se disminuía más. La dispersión. Entonces. De aquí. Tampoco hay más opciones. Esto es. Puramente. Lo que. Lo que tenemos. Y luego está. Por supuesto. La nueva novedad. Evidentemente. Tipulación al 100%. Esto no hace falta ni decirlo. La nueva novedad. Así es como lo llevo. Que son las mejoras de campo. Así es el set. Que llevo puesto. Llevo esta de. Mayor velocidad de. O sea. Menos coeficiente de fricción. Básicamente. Que está bien. O sea. Es algo que. Generalmente. Es mejor que los 5. Que el 5% de velocidad de giro. Siempre. En muchos casos. Vais a moveros mejor con esto. Que con esto. Eso sí. Con esto. También tenéis el bonus. Este del 10% de la durabilidad de la suspensión. Que esto. Por supuesto. No os lo da. De hecho. Os lo quita. La suspensión. De este. De todo el terreno. O sea. La otra mejora. Es el único problema. Pero si. Solo. Si esto. Solo fuera. 5% de velocidad de giro. De casco. Sin el 10% de la durabilidad de suspensión. Sería. Imperativo. Siempre. Coger esto. Porque. Es previamente. Mejor. En todo. En casi todos los casos. Luego tenemos. Bueno. Pues tenemos. Lo que nos interesa. Evidentemente. Tenemos. El que incrementa apuntado. Y el que incrementa precisión. Obviamente. Vamos a incrementar. Precisión. Menos 3% también de la retícula. Si os fijáis. Esto nos aporta. Un 0.01. Menos. Menos. De dispersión. La habilidad de hermanos de gano. Es también un 0.01. Y. Mentección mejorada. Un 0.01. Más. O sea. En total. Lo dicho. Un 0.07. Que aquí. No se ve como tal. 0.07. Porque. También está. La. El entrenamiento. Que tiene el comandante. Que también hace. Que se disminuye un poco más. Los. Si sumamos. ¿No? 0.02. Más. 0.01. Más. Da. Un total de 0.05. Así que le falta un 0.02. Que eso es debido. Al. Al entrenamiento de los tripulantes. Más concretamente. Del comandante. Que tiene un. 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 15. 16. Creo. Era. No. Espera. Espera. ¿Cuánto era? Un 11. Perdón. Sí. Un 11% más. Lo cual hace que se entrene también. En un 22% de artillero. Y hace que pues sea más preciso el. El. La dispersión. O sea que tenga menos dispersión. Porque creo que es el artillero el que te da esto. A ver si lo cambiamos. Por ejemplo. Si veis. 0.47. Si. Es el artillero. Tiene toda la pinta. Pero no. No está del todo seguro. Es el artillero. Y luego. Bueno. Ya está. Y luego lo último. Es este de aquí. Que esto es. Más alcance de visión. A cambio de. Menos durabilidad. Por el. O sea. Más durabilidad. Por el aturdimiento. Es duración. Así que tampoco. Es que te afecte. En tanto. Si estáis un poco cubiertos. Y teniendo en cuenta. Que ahora la artillería. No siempre dispara. Tiros de aturdimiento. Pues yo creo que es mejor. Un poco más de visión. Consiguiendo una visión total. Hostia. Pues no sabía que había una opción. Para destruirlo. Una detección total. De 404. De alcance de visión. Que está muy bien. Está muy bien. De base. Alcance de visión. 240. Está muy bien. En tier 7. Cuidado. Está muy muy bien. Y nada más. Así es como llevo. Básicamente. El tanque. No tiene más misterio. Dicho esto. Vamos a hacer unas partidas. Si veis un poco. A ver esta. A ver si se nota esta precisión. Que no siempre se nota. No siempre se nota. Porque a ver. Tampoco sea súper preciso. 0.37. No es que sea una precisión increíble. Pero si es bastante buena. Y sin duda debe de ser mejor que la del T29 y que la del 40 Javicha S. Segurísimo. Debería serlo al menos. Debería serlo. Vamos boys. Vamos boys. Es una partida. Que tengo ganas de probarlo un poquito. Ay. Santo cielo. Santo cielo. Santo cielo. Top tier. Top tier. Con tiers 5. Uy. Casi. Casi me he quedado bastante lejos. Porque ni siquiera es top tier. Pero bueno. Ves por ejemplo. Este mapa. Aquí. No tenemos ni que preocuparnos por la artillería. Apenas nos van a dar. Si vamos a la zona de ciudad. Que es donde vamos a ir. O sea que. Para nada nos sirve. El. El tema del aturdimiento. Si es cierto. Pero que mapas abiertos. Bueno. Es que también te sirve la visión. De hecho. Mapas abiertos. La visión te sirve para pintar. A cambio de. Que te aturdan. Que te aturdan más tiempo. Y por otro lado. Pues. Cogiendo la otra modificación. Haces que te aturden menos tiempo. Si estás a campo libre. Pues. No es tan vulnerable a artillería. Pero a cambio. No puedes ver tan fácilmente a tus enemigos. Entonces. Bueno. Esto ya. A mí me gusta más así. Yo creo que es una buena opción. No me va mal. De hecho. Ya os digo. Me va bien. Entonces. Que. Sinceramente. Aun cambiándolo de todo. No creo que. Fuese tan mal. Porque al fin y al cabo. Los cambios que siempre efectuamos. Con estas modificaciones y cosas. Pues son bastante. Son muy minuciosos. ¿No? Muy mínimos. Muy poquita cosa. Y no creo que. Cambie tanto un juego de un tanque. A ver. Depende. Luego ya está. O sea. Cambiarlo todo. Es otra cosa. Pero cambiar solo. Las mejoras de combate esas. Mejores de campo. Creo que se llaman. Pues no es tan. No creo que sea tan. Tan notorio. De hecho. Al principio. Lo llevaba con el giro de chasis. Mejorado. En vez de. La primera mejora. La del. La que os he dicho. Del coeficiente de fricción. Que siempre es mejor. Y no sé qué. Al inicio. Joder. Que mal. Que mal. He apuntado. Ha dado donde he apuntado. Pero es que he apuntado fatal. Entonces. ¿Qué más ha salido de escapear? Tío. Si lo haces. Está siendo fatal. Fatal. Es suspendido en salido de escapeo. De las clases de tanco. Tancofílicos. De mundo de tanques. Vamos chicos. Por ahí. ¿Quién había? Un 34. Oye. Asomate. 3, 3, 3, 3, 4. 3, 3, 3, 4. Hijo de perra. No he dado. Tío. ¿Me he dado en la cúpula? No. Me he dado en el frontal. Y ya está. Así. ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? ¿Por qué podía? ¿Él podía? Pues él podía. Vamos. Vamos. Que estoy apuntando el Tiger. ¿No lo ves? Estoy apuntando el Tiger. Estoy apuntando el Tiger. Salgo, hombre. No vas a dudar. Ay, si se ha ido por allá, ¿no? Ah, no. Es que el Tiger está muerto. Está muerto el Tiger. Je, 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 je. Ja, ja. No lo había visto, tío. Vale, vale. Pues para adelante, chicos. O nos quedamos aquí parados. Montamos una mesa y ya está. Tira para adelante que me vaya. Tira para adelante que me vaya. Hijo de perra. Y maldito hijo de perra. Ven a mí. Ven a mí. Furlo. ¿Quieres un furlo? ¿Qué intentas hacer? Ah, nos ha dado al... Por eso tardo más en recargar mis babuscas. Joder, qué puto asco, ¿no? Nos han dado a la munición. O sea, al... Al... ¡Trackeo! ¡Ugh! ¡Trackeo! ¡Ahora! ¡Ugh! ¿Me he hecho daño? Me he hecho daño, creo, ¿no? ¿O no? Vale, ya está. ¡Tú! ¡No! ¡No! No se lo puedo trackear. Bastante bien este avance, ¿no? No ha ido tan mal. ¿Cuándo... ¿Cuándo está...? ¿Hemos matado al tiro 8? Está pesado el tiro 8. ¿Cuál era? 34. ¿Dónde estaba? Joder, macho. Pero dejadme un tiro, madre. Qué cabrón es. Ya voy a ir por detrás. Que seguro está el STRB este. No sé cuál era. ¿Cuál era el STRB? Ah, el 64, ¿no? Perdón, 74. Pobrecino, pobrecino. A ver si lo puedo investir. Mío, 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 mío. ¡No ha dado un tiro! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Oh! Perfecto. Very well, Manuel. Muy bien jugado, chico. 34, 43. Ahí está. Tengo que jugarlo este tanque también. Tengo que jugar tantos tanques. Tantos tanques me faltan por jugar. ¡Epa, epa, epa, upa, upa! ¡Toma ya! ¿Veis la precisión? Os lo he dicho. Os lo he dicho. Eh, que alguien lo mate, eh. Que se está yendo ahí de fiestuki. No ha hecho los deberes, eh. Se está yendo de fiesta sin hacer los deberes. Esto no puede ser. Hay que castigarlo de algún modo. Vamos a capturar, va. Mientras matan a... Ah, ya lo ha matado. Ya está, ya lo ha matado. Vale. Muy bien. Pues, bueno, ya veis. Una partida deliciosa. Correcta. Decente. Vamos a hacer otra. Y así vemos... Un poco más de vidilla. A ver si podemos hacer un poco de side scrubbing. Y apreciar más dicha hiper dispersión que tiene mi tanque. Parece mentira, eh. Pero la de partidas que he hecho... O sea, tampoco he hecho tantas partidas. Pero no sé muy bien por... Uy, perdón. No sé muy bien por qué. He tenido como muchas bonificaciones de experiencia y cosas. Y he conseguido mucha experiencia. Hasta el punto de... Coño, de tener eso. Segunda habilidad. Segunda habilidad completa, eh. De hecho. Completa. Varemos otra más. Perdiendo o ganando. Y luego haremos una con la Arti. O un par. Para hacerme la última misión del día. Que me gustaría hacerla. Y hostia, también estaría bien hacer un poco de Halloween, ¿no? Del modo ese asqueroso de Midgard. O no sé. Midgard. Bueno, Midgard no. Porque Midgard es otro lugar. Otro lugar... Que no existe. Midgard era el lugar ese de los vikingos, ¿no? O sea, de los... De, no sé, una tierra de por ahí. O sea, los vikingos... Según God of War, el juego. Porque yo no tengo nada de idea de mi teología vikinga. Según God of War, hay como no sé cuántos mundos. Dentro de... O sea, creo que había como un árbol. ¿No? Yggdrasil. Yggdrasil, que era lo que hacía... No sé. En su árbol, cada rama era un mundo distinto, ¿no? Y en cada mundo, pues, hay cosas raras. Hay un mundo de los gigantes. El mundo de... No sé, de los trolls. El mundo de la gente fría. De los gigantes de fuego. El mundo de... De los vikingos. El normal, ¿no? Y otro mundo. No sé. El de la muerte. O el de los dioses. O cosas así. Y Midgard debía ser... Debe ser el mundo... Era un mundo importante. Porque si siempre se habla de Midgard. Debe ser el mundo terrenal. De la gente de los... De los normales. De la gente que pelea. Del perrear. Del perreo. Y luego el mundo de... El mundo del perreo. Y luego el mundo del... Del... O puede que el mundo de los dioses. Eso. Midgard. Midgard podría ser el mundo de los dioses. Como el Olimpo, pues Midgard. Para los vikingos, ¿no? Mira, este es el King Tiger. Que tiene un camuflaje así... Todo guapo y tal. ¿Veis? Pero es una pereza, tío. Este evidentemente se lo ha comprado. Es imposible que haya conseguido hacer todas las misiones. Esas del Halloween. Con tan poco tiempo. Porque hace dos, tres días que ha salido el evento. Y es imposible. Así que se ha gastado la pasta. Y él... Y mira lo que feliz. Mira cómo va. Ah, feliz. Va feliz. Es feliz. Está complacido con su vida. Se siente ganador. ¡Uy! Está pensando, va... No apunto bien. Y voy a acertarle. No hay huevos. Pues no lo sabía. Pues no lo sabía. Toma rabia. Y ya está. Y es lo que hay. ¿No he trackeado? ¿En serio? Vamos, hazme tu hit. Oh, fuck. ¡Ja! Side scrubbing perfecto. Perfecto. This side scrubbing is perfect. Oh my god, it's perfect. Había un vídeo. No sé si seguís a unos... Si os gusta World of Tanks, habéis visto vídeos en general de varios canales. Sobre todo si habéis visto vídeos que no sean de habla hispana. Porque, pues... Lo que voy a mencionar no son de habla hispana. Hay dos chicos que se llaman The Awesome Epic Guys. Los chicos super mega ultra épicos o algo así. Increíblemente épicos. Sería la traducción literal del canal. Que, pues, hacen vídeos en fin de tanques y tal. Y hay como varios memes dentro de su canal, ¿no? Que moda bastante. Y uno de ellos es el... Oh, fuck. Un defender. Y uno de ellos... Uno de ellos es el... El de un anuncio. Un anuncio que hicieron ahí en... No sé. En lugares ingleses. No son ingleses realmente. Son suecos, creo que ellos. De hecho lo dicen. Que les hice mucha ilusión cuando añadirían los tanques... Coño, que está un toque, macho, el defender. Vamos a matar al defender. Pues les hizo mucha ilusión cuando añadirían los tanques esos suecos. Aunque me dé un tiro, me da igual. Muy bien, Marrabi, tío. Eres un jugador fantástico. Qué vergüenza me doy a veces. ¡No! Y echa... Y esa precisión no... Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¡Ah, no! Y mi precisión hiper increíble. Vale, ya está. Bastante preciso cuando quiere. ¿Y por qué todo el mundo tira premium, macho? Qué pesados con las premium. Voy a hacer algo que no he hecho nunca, que es criticar a las malas premium. Yo creo, Pino, que las malas premium no están bien acordes al juego. ¿Qué estaba diciendo de los suecos? Ah, sí, de los awesome epic guys. Pues hay un anuncio por ahí en Inglaterra o no sé, o en América. No, ese tío tiene que ser americano seguro. Es un pavo, tío. Que hay un... Hay un... O sea, está vendiendo un producto que es como una goma elástica pegajosa. Como, no sé, una... Creo que es un spray, de hecho. Es un spray que tú le echas en una... Que se tiene un bote, ¿vale? Y tiene un agujero el bote este. Un bote de plástico y tiene un agujero. Pues para tapar el agujero le echas este spray. Y eso como que... No sé, es como una goma rara que se queda ahí pegada ahí, enganchada ahí. Y al cabo de un rato, al secarse, pues hace como una crosta rara, ¿no? Y es impermeable y, en fin, es como que está nuevo el bote. O sea, tú le pones eso y tapa el agujero. Eso tapa el agujero y está como nuevo. ¿No? Y el tío vendía esto. Era un americano así un poco grandote, con muchas ganas de vivir. Con muchas ganas, no sé, le veía ahí con mucha ilusión. Y el tío... Y el tío coge... Coge para demostrar... Está... Podéis buscarlo, eh. Seguro que muchos lo sabréis. Podéis buscarlo en YouTube. Para demostrar que la cosa esta, el spray este raro, funciona de puta madre. El tío coge una galleda. No sé si era una spray. Espérate, no sé si era una spray. O era como una especie de... De... De pega enganchosa. No sé, una cosa rara. En fin, pero era un producto así para enganchar cosas, ¿vale? No sé. Pues el tío coge... Un... Coge un... Un... Una sierra de esta. O sea, una... ¿Cómo se llama, tío? Chainsaw, tío. Una Chainsaw. ¿Cómo se llama ahora en español? No me sale, macho. Una sierra no, joder. Una sierra no. En fin, un Chainsaw, tío. Lo que llevaba el tío ese que mataba gente de... De... De viernes 13. O de no sé cuánto. No sé de qué día. No sé, en fin. Un pavo ahí. Una... Un charrac, tío. Un charrac. ¿Cómo es de un charrac en castellá? No me sale. En fin, da igual. Una sierra de estas. Un motor de esos con sierra, joder. Ya sabéis a lo que me refiero. Que no me sale. A ver, me sale en todos los idiomas, menos en español. Pues coge un trasto de esos, coge la galleda y empieza con el trasto ahí a romper. Al que mete un pedazo agujero a la galleda esa, muy exagerado. Y después de hacer eso, un cara de puto psicópata con las gafas esas puestas de plástico que llevan siempre. Dice... Eso es mucho daño, ¿no? Lo he jodido bien a esta galleda. Está hecha mierda ya. Y luego, vale, luego ya está. Y hace como... Y luego le pone un plástico de esos. De los que anuncia, ¿no? Le pone ahí, está todo bien. Va de puta madre. Súper resistente y ya está. En fin, no sé. Me hizo mucha gracia esto. Y de hecho, los tíos estos siempre lo comentan. Y no sé a qué viene esto. ¿Por qué he dicho esto? ¿Por qué he comentado esto ahora del Chainsaw? Del Charrac. ¿Cómo se llama Charrac en castellano? Voy a buscarlo un momento. Mientras estamos viendo esta maravillosa barrio. A ver. Charrac. Castellano. Charrac castellano. ¿Cómo se es? ¿Cómo se es? ¿Qué es Charrac en español? No, 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 no. ¿Chachara? No puede ser. No, Chachara no. Chachara es de hablar, ¿no? Mira, hay una formada, pero no fuya. Sí, sí. Esto es un char. ¿Es una Chachara? ¿Se llama Chachara? Chainsaw en español se llama. No puede ser. No, no. Tiene que tener otro nombre. No puede ser. No, no, no. No, no. No puede ser. Que no puede ser, tío. No puede ser. Un momento, un momento, un momento. Un momento, ¿eh? Vamos a iniciar otra partida mientras busco esto. No sé. ¿Con qué jugamos ahora? Ah, he dicho de no sé qué la artillería, ¿no? He hecho la misión antes. Obviamente no. Un momento. Vale, vale. Su traducción de Chachara en diferentes idiomas. A ver lo que... Serrucho. ¿Un serrucho? ¿Un serrucho? Tampoco me suena, ¿eh? Serrucho. Serrucho. Un momento. Serrucho, tío. Motosierra, joder. Motosierra. Motosierra, ¿no? Motosierra. Me ha venido del Doom, tío. Del Doom me ha venido. Gracias a Dios. Doom siempre me salva la vida. Del Doom, de coño. La motosierra que llevas en el Doom. Pues una motosierra, tío. Es que en catalán se llama Charrac. Se llama Charrac. Y tiene un... Es muy distinto a como llamas en español. Pero... Y no sé. No me salía. No sé. En fin. Pues eso. Es una motosierra lo que coge el tío este. El señor este. Y el vídeo es bastante gracioso. A mí al menos. Porque lo hace como con mucha... Con mucha ira. Además, primero lo empieza... Empieza a reventar en la gallera esa. Con un puñal, tío. O sea, coge un cuchillo o algo. Y empieza ahí a... Como... Como si estuviera matando un tío, ¿sabes? Ahí con unas ganas. Y luego... Y luego cambia al Charrac. A la motosierra. Para hacerse todo el goce posible. Para la masturbación. Que viene... Que luego viene después. Después del anuncio. Se pasa ahí unas horas. Viendo lo que ha hecho. Y joder. Joder, cómo me pone esto. Hostia. Ay, Dios santo bendito. Hemos visto... Hemos visto mucha teoría. The awesome epic guys. Pues no sé cuento de qué viene esto. No sé por qué he dicho esto. Pero el caso es que... No sé. A veces hace gracia, ¿no? Decir esto de... Oh, that's a lot of damage. No, that's a lot of damage. Mira que bien. Artillería fuera de tir. La artillería es el único tanque... El único tipo de tanque que me gusta cuando salgamos... Salgamos fuera de tir. Porque quiere decir que puedo... Puedo hacer más daño. Porque la gente tiene más vida. Y me pueden aguantar más los tiros. Porque en tir bajo, la mente... Pues a veces haces insta kill. Pero es que haces insta kill y... Y como que te sobra. Vas sobrado de daño, ¿sabes? Pero en este caso... En este caso no. Vale, vamos a ir a... ¿Por dónde? Nos ponemos por ahí en una cima. A ver qué. Vamos a ponernos por aquí primero. A ver, en teoría... A ver, ¿dónde está la gente? Suelen andar por aquí. Aunque por aquí no creo que tengamos mucho tiro. Aquí algún tiro si hay gente que asoma. Pues sí. Y por aquí sobre todo también. Si apuntaremos por ahí primero. Aunque primero podíamos... Podemos apuntar aquí, ¿eh? Sí, vamos a apuntar aquí. Porque aquí siempre hay gente... Alguien se vendrá. Ahora que espotea aquí a alguien... Alguien... Espotea a alguien más, quiero decir. Pues... Metemos chute. Alguien tiene que haber. Miradlos, miradlos como vienen. ¡Oh, una whatafaka! No puede ser. ¡Uf! Bueno, he hecho tres moddos. Tengo que hacer siete, así que me faltan cuatro. Y si ese señor sigue ahí... Si esa whatafaka sigue... Bueno, se ve, se va, se va. Y iba a decir... Madre mía, esta whatafaka es una... Es una máquina de hacer módulos, tío. Una buena penetración y... ¡Uf! El problema es... ¿Dónde estará más o menos? A ver si se ve algo que... Mira, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Vamos a probar? ¡Uf! ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿Pero cómo puedo ser tan pro, tío? Esto ha sido buenísimo. Yo no pensaba que le diese, eh. ¡Madre mía, macho! Debe hacerme videojugador experto en artillerías. Mira, espera, espera, espera. Mira, mira, mira esto. Mira, mira, cómo controlo. De un punto a otro. Mira, mira, cómo controlo. Ahora voy al turno 95. Trackeo para que los aliados le metan fuerte. Mira, mira, mira. Está chido, ¿eh? Ahora no, ¿eh? Espera. ¡Ahora! Ahora es el momento. Mira, mira, mira. Fijaos. Trackeo. ¡No! ¡Hijo puta, tío! Ha fallado. Me cago. Eh, eh, espera, espera. Hay un tío ahí, eh. No me puede pintar, pero hay un tío ahí. Un Kampanza 50T. Que no está pintado, pero asomará en brevas. Mira, ¿lo veis? Porque, bueno. Pues porque se venía. Se viene. No se va a tirar para atrás. A ver si puedo darle a alguno de esos. Low, low. ¡Vamos! ¡No! Ha dado a algún lugar, tío. He visto que chocaba por aquí. Ha chocado contra esta casa. Es que... Joder. Claro, es que es un poco difícil de dar, ¿eh? A ver, es un poco difícil. Tampoco es tan difícil, tío. Pero no sé. Aquí, aquí, aquí. Es que aquí no creo que le haga módulo. Pero bueno. Vamos a probar. Si le doy a dos, es... Está bien. ¿Veamos? ¡Joder, tío! ¿En serio? Pues pasando. Vamos a buscar algún otro contrincante. O, de hecho, me podría poner en mejor situación. O sea, en mejor posición. Pero no me gusta porque... Ahora aquí está todo el mundo. Ah, espera, espera. A ver, estos dos. Va, estos me gustan. Estos... Mira, uy, 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 caramego de demon, caramego de demon. No paséis, locos, pero no paséis. Que no veis que están esos ahí. Ah, no hay nadie aquí. Hasta el tema. A ver, si se asoman mucho, pues le puedo dar también. No, pero no de este modo. No de este... No de este modo, bitch. ¿Y este tío? No haré otro... Otro acervimiento. Joder, macho. ¿Qué dices? Ya me pintan, tío. Me matan seguro. Me cago en su... ¡Oh, ha fallado! ¡Qué tonto! ¡Hurru! ¡Adiós, preñad! ¡Vámonos! Está perdidísimo, pero al menos si consigo hacer los módulos que me gustaría hacer. Yo creo que la WTF... Cuando la hemos entrado, porque la hemos entrado seguro, la hemos quitado mucha vida antes. Yo creo que la hemos hecho, al menos, un módulo o dos. Así que me faltarían como dos para hacerlo. Necesito que me pinten, tío. Entonces, ahora toda esta zona no tiene nadie aquí. Porque está cubierta por el Comet por un lado y los caracalos por el otro. Así que podemos ir por ahí y luego dejar que pinte a la gente y yo pueda dar y ya está. Dar y sin recibir. ¿Por qué yo doy sin necesidad de recibir? Yo no quiero que la gente, pues... Yo no hago las cosas para que la gente me retribuye. Si no, solo porque es una bellísima persona y siempre ofrezco lo mejor de mí a todo el mundo. Sin ningún tipo de racismo ni nada. Ni discriminación de ningún tipo. De ningún tipo. Una bellísima persona. A ver, vamos a ver si podemos darle a este. Al cabrón este que antes nos ha dado. A ver si lo podemos joder vivo, va. Chat. ¿Ya hablan de chat? ¿Quién ha hecho el chat? ¿Quién ha cheteado esto? ¿Quién está rotísimo? ¿Quién está rotísimo el campantanza de este? ¿Por qué? Hijo puta, ¿cómo se cubre? ¡Joder, tío! Es que al menos acierta un poco donde meto el tiro, por favor. No me seas cabrón. Ya no te digo hacerle módulos. Yo solo digo acertar. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uy, uy, uy! Una super hellgat salvaje se aproxima. ¡Guau, putada! Pero este lugar es super chungo, tío. Que va, que va. Temos que esperarla aquí. ¡Oh! Espera, espera, espera. Me digas que... Me digas que asoma. ¡Ay! ¡Me da cosita! ¿Qué hago? ¿Apunto aquí o no apunto aquí? ¿Apunto al campan ese o no? ¿Ha destruido? ¿Está destruyendo esto? ¿Qué coño es esto? Creo que está destruyendo eso. Vale, vale, espera, espera, espera. Mira, no, no, está aquí, está aquí, está aquí. Tírate pa'lante, tírate pa'lante. ¡Tírate pa'lante! ¡No! ¡Ha vuelto a fallar! ¡He fallado muchos! ¿Pero por qué? Tío, no me lo merezco. No me lo merezco, tío. A este le voy a joder. A este sí, joder. Espera, la... Es que la han matado ya. A la super hellcat. Vamos, super hellcat, por favor. Por favor, no te distraigas, tío. Métete aquí detrás. Ponte aquí detrás. ¡Oh, yes! Un módulo, vale. Vale, en teoría me falta uno. Claro, en teoría. Suponiendo muchas cosas, me falta uno. Pero puede que me falten más. Al menos sabemos, sabemos seguro que nos faltan tres. Pero creo que nos faltan menos. Porque si a la water le hemos hecho antes alguno más, pues bien. A ver, se habrá cubierto aquí en medio, tío. ¡Ah, tío! ¡Qué ganas que da super! Es que hemos fallado dos tiros clarísimos antes. Uno a super y el otro a no sé quién era. Buen campeo, eh, sí señor. Yo estoy en falla, aparte. Mira, 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 mira. Hoy me gustaría vengarme de este. Me ha metido un tiro antes. Sin preguntar si me podía entrar por detrás. ¡Oh, tío! Pero, ¿dónde viene? A ver, yo he apuntado aquí. Ha dado aquí. Así que muy mal. Creo que, sí, creo que van a funkear. ¿Por qué me apunta a mí? ¿Por qué van a venirme por ahí o qué? Hombre, no pinta muy bien. De hecho, yo no estoy muy bien puesto aquí, eh. Teniendo en cuenta que el comet ahora ya no pinta por ahí. Que muy mal, muy mal por su parte. No estoy muy bien posicionado. Sí, soy consciente. ¡Joder! ¿Tres ya están en base? ¿20 segundos? No me jodas. Ni siquiera voy a poder apuntar bien. Vale, no le tengo tiro a todas las partes. Y yo supongo que están aquí detrás del muro. Porque son inteligentes. Va, un poco de pintura. Vamos. ¡Hijos de puta! ¡Hijo puta! ¡Dios! No tiene ningún tipo de contemplación. Sin miramentos. No le puedo dar. Le puedo dar a este, pues. Ni siquiera a este, tío. A ver si se mueven, sí. A ver si se mueven, sí. No, tío. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Sí. Sí, podría reposicionarme lo que tú quieras. Pero es que en el tiempo en que me reposiciono... En el tiempo en que me reposiciono y toda la mierda, pues me van a reventar. ¡Oh! ¡Le he hecho un módulo! Ahora hay en extremis. Vamos a confiar en que le he hecho antes... En que le he hecho antes dos módulos a la guate. A ver si tengo suerte, tío. A ver si tengo suerte y consigo sacarme la misión ya. No sé. Está muy justo, ¿eh? O he hecho seis o he hecho siete. O seis o siete. Ahora lo veremos. Dime que son siete, va. Y así no tengo que hacer otra bártida. Que me da pereza. ¿Lo he hecho? ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho, nens! Ah, pues he hecho seis. ¿Eh? He hecho tres. No, he hecho tres a esta. Bueno, no sé. ¿Pero por qué me han dado la misión si he hecho seis? No entiendo nada, pero el caso es que... Muy bien. Ah, bueno, no. He hecho seis, pero la... La oruga... Uno, tres, cuatro, cinco... Ah, no. Bueno, iba a decir la oruga de esta... Le hecha dos... O sea, le debe... Le depende de dar dos veces a la oruga. ¡Setecientos sesenta y seis, eh! La puta, tío. ¡Manto daño! No, le he hecho a putos. A las putas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No, no. No he acabado de entender, pero bueno. Ni tan mal. Muy bien. Vale, ahora podemos hacer... Podemos hacer un Halloween de esos. Un Minri. ¿Veis? Esto es. Tienes que conseguir ocho de estas mierdas. Y cada mierda... ¿Veis? Se consigue con diez putas llaves. Pero cuidado, porque no todas. Esta, treinta. Estas últimas, treinta. A ver, los premios no están mal. Tienes una alquiler de... De esta mierda, de esto. Un tripulante por aquí. Saltar y recoger recompensa. Disipar ya, saltando. ¿Eh? Esto es por si tienes muchas, ¿no? De premium o como a esto. No sé. Pero estos son alquileres para el mismo modo de juego. O sea, no es que sea algo... No es que tengas alquiler del... O sea, que no, que no, que no, que no. Que no, que está de... Que es de locos, tío. Ni siquiera he conseguido... Vamos a hacer una partida. Solo para... Este me gustó mucho. Mejor juego con este y con este. Este es un mierda. Este es un mierda. Este. Pero este va de puta madre, tío. Muy bien este. Aparte, puedes hacer unas embestidas que lo flipas. Vamos a darle, va. Una partida solo, ¿eh? Ya veremos cuánto dura. Entonces, tienes que conseguir estas cosas lilas. Esto lo consigues matando tanques. Que son unos tanques que van saliendo por ahí. Salen como en ciertas zonas. Son como... No sé, como campamentos suyos, ¿no? Tienes que ir por ahí, coges estas mierdas y luego lo llevas a la base. A la base. Entonces, lo bueno... Lo bueno es que es muy fácil. Porque la gente no tiene apenas vida. Los tanques es... Mira, vamos a ir a nuestro aire. Lo que no sé es... Si... Luego recibes otra vez tú... O sea, si te regeneras la vida en cada fase. No me acuerdo de eso. Mira, aquí vienen unos pocos. Creo que hay un tío. Puedo hacer así. Y me lo cargo. Es que es bastante bestia, ¿eh? Vamos a esperar la recada. Por si no, luego tardo más. Dos, uno. Esto lo iremos envistiendo. Dos, uno. Este en teoría me lo cargo. Y este me lo cargo. Y ya está. Me lo los he hecho todos yo, ¿no? Yo solito. Eh, eh, eh. Eh, eh. Mira, tengo 20 puntos, tío. Soy el que tiene más ya y no he hecho nada. Mira, hay un tío ahí. Espera, espera. ¡Uh, uh! Y tú te haces... Vale, te haces un poquito de daño. A ver, que tampoco estoy tan bien de vida, ¿eh? Que tampoco estoy tan bien de vida, pero bueno. Vamos a dejar ahora nuestros puntos ahí. En la... En el medio. Que está aquí mismo. Y así ya tenemos unos pocos puntos ganados. Y esto no sé qué es. Es una habilidad. Otro gano una cierta probabilidad de infligir daño adicional con un disparo. Luego... Mira, ahora lo puedo reactivar, esto. A ver qué es esto. Ah, vale. No, no... Vale, no puedo reactivar. Uf, creo que... Claro, es que está... Está defendido, tío. Yo no sé. Yo no he recordado que estuviera defendido. Pero es verdad. Ahora... Ay, no, no tengo... No tengo el... Nos cuesta apuntar, ¿eh? Nos cuesta buscar... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡No! ¡Quería investir a otro! ¡Aaah! Quería investir a dos otros. Me han traqueado, hijos de puta. Tío, pero... Que me hacen el perma-track. Hijos de puta, me han matado. Me han matado. Ya está, ¿eh? Ya has perdido, ya. No puedes hacer nada más. Ahora reaparece... Reaparece si tu equipo es verdad. Ah, pero mi Minry este no lo he conseguido. O sea, yo me he currado todo el Minry este. Me he matando gente. Y ahora este se queda aquí. Y no puedo hacer... O sea, no puedo llevarlo ahí a... Se lo pilla alguien más. Es decir, ¿puedo volver? No vale, porque es como que desiertas, ¿no? O sea que... Mira, el Maca 237 también ha muerto ya. Vale, siempre es mejor ir en grupo. Yo he hecho esto un poco así a lo loco. Y no ha salido muy bien. No ha salido muy bien. Mira cómo se lo comen. Es que los putos te traquean, tío. Te buscan el traqueo. Creo que no puedes llevar consumibles. Porque no tenía. Pues puede que perdamos ahora al principio, ¿eh? Si ni siquiera... Ya tenemos suficiente. Podemos ir a... En medio. Eh, que tiene una defensa, este. ¿Yo hay habilidades? Es que yo no sé muy bien qué son, pero... Yo esto de la defensa... Yo no tengo nada, ninguna habilidad. El tío este solo puede correr mucho. Como todos. Todos pueden correr mucho. Pero, o sea, no es nada extraño. Perdón, extraño. No es nada particular. No es nada... ¿Veis? Este también puede correr. No puedes pasar por aquí. Tienes que rodear. Bueno, sí, sí que puede pasar. Ah, mira, por aquí también. Joder, se las sabe todas. Este se las sabe todas. Habéis cogido mi cadáver. Porque lo que tenía por ahí era bastante valiosa. Tenía muchísimo. Mira, ese es mi cadáver. No puedo ver mi... Mira, aquí está. ¡Vámonos! Voy a revivir, ¿no? ¡Oh! ¡Segunda fase! ¡Sí! ¡Uh! Bien. Inspiración. ¿Quién se perdonó mejor la acción? Ah, vale. Tenemos esto ahora. Esto de rendimiento. Vamos a ir primero por este, ¿no? Y luego... Ah, tengo la mitad de vida, pero... Cuidado. ¿Y esto qué era? Algo de la regeneración. Pues, ¿veis? Yo no tengo ninguna cosa de estas de protección que tiene este tío. El otro se podía proteger. Yo no puedo hacer nada. Bueno, tengo el autocargador, pero... De dos balas, pero... Vale, no tengo nada de Minry, ¿no? Así que no hace falta ni siquiera que vaya... Ahora son más difíciles los enemigos. O sea, a medida que vais subiendo de estos niveles, van apareciendo más... Gente más jodida. Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Yuhu! ¡Uni, wani, wani, wu! ¡Yuhu! ¡Uni, wani, wani, wu! ¡Ay! Joder, disparado sin pensarlo. Vale, tengo 19 de Minry, así que vamos a dejarlo ya. Sí, exacto. Me dijo a Magnus. Vamos al Magnus. Vamos a comernos un Magnus. Vamos a dejar los 100... Porque, claro, si no los dejo... ¡Uy, uy! Ah, es verdad que ahora aparece el cachodonte este. Hay un tanque súper fuerte, no puedes destruir, que se llama... El inmortal. Vaya, qué originales. Y este señor, pues... Bueno, te revienta de un tiro o dos. De muy poquito te revienta. De hecho, ahora me está apuntando. Tiene esta mirada a ser tan guapa. Tan cool. Cool fashion. Ay, mierda. Ah, vale. Perfecto. Yo soy puto amo, tío. Y me han curado. Me he curado un poco antes. Ole. Puto amo. Tienes que estar cerca del tanque que destruyes si quieres conseguir el Minry este que sale. Que sacan. Si no, no lo consiguen. Vale, vamos a conseguir... Pues, ¿cuánto nos falta? 130 y no sé cuánto. El inmortal está por ahí. Vamos a ayudar a esos, ¿no? Vamos a decir que sí. Vamos a ir ahí en el otro lugar de estos. En la zona esta extraña. ¡Ey! Tengo dos balas de estos especiales. 150, 550. Bueno, pero tampoco es que sean muy mejores, ¿no? O sea, están bien. Hacen más daño, pero tienen menos penetración. A ver. Estos tíos con los que luchamos tampoco es que tengan mucha penetración, pero... O sea, mucho blindaje. Mucha penetración, ¿no? Mucho blindaje. Ay, no puedo salir de este lugar. Este, por cierto, es el tier 9 de los tanques barrileros. De los tanques cerveceros. Con dos barriles. ¡Uh! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡Noooo! Ay, yo pensaba en vestirlos a todos, tío. A ver si ha sido divertidísimo. Ah, ¿ya está lleno el magnus? ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Si estoy aquí en medio de nada. Voy a... Voy a revivir. Me van a volver a matar. ¿Ya está lleno el magnus, en serio? ¿Cómo queréis? Pero no puedo avanzar ni nada. Vehículo aplastado. Claro, no pongo. Espérame. Pero, ¿por qué han puesto lugares donde puedes caerte, tío? Habiendo una opción que es acceder a la tope. No, esto no está bien. Esto no está bien. ¡Oh! Que está quedado inmortado. ¿Pero qué tiene que pasar ahora? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué están haciendo estos aquí? Recogido por el equipo. Magnus lleno. Vale, sí. Sí, pero... ¿Y ahora qué? Tienen que esperar el tiempo este. Un minuto. Un minuto. ¿Y esto qué pollas es? Esto es la vida del inmortado. ¡Hazganme, equipo! No entiendo qué pasa. ¡Ah, vale! Falta este, tío. Falta este, tío. Vale, vale, vale. Tiene que venir este. Vale, vale, vale. ¡Oh, yes! ¡Qué, tío! Estamos en la tercera fase. Que estamos en... Mira, estamos aquí. ¡Oh, sí! ¡Ey! Pero estamos dispersos. Ah, no. Están todos aquí. ¡Putos amos! ¡Tíos putos amos! Vale, vamos a ir directos ahí. Primary objective. Venga, vamos al primary objective. He perdido mis balas, por cierto. Una vez mueres, perdes tus balas especiales. ¡Wow! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's kill all! Don Cap kill all. Joder, ¿están aquí? No he podido vestirlo. ¿Quién está seriously damaged? ¿Qué dices? Tío, ¿quieres morir? Vale. ¡A por él! ¡Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! Que me han matado. ¡Eh! Que tengo balas de fuego. ¿Qué es esto? Otorga una cita por la medida de incendiar... ¡Oh, qué guay! Vale. Va, yo como soy muy propenso a morir... Ah, no, pero ahora está... Hay gente ahí peleando. O sea... ¡Me han hecho muni... ¡Me han hecho munición! No puedo usar ningún consumible. Esto no me gusta, tío. O sea, el modo de juego ese de la WTF... Te dejaban consumibles, tío. Pero en este no puedes hacer nada. Es un poco... Puta mierda. Hombre, yo creo que esto es un poco... Un error, eh. No sé. ¡Uy! Que son muy... ¡Ey! Son pequeñitos. Esos pequeños no son una amenaza. O sea, te los puedes cargar de un tiro. Lo demás es que yo no me los cargo. Pero aquí, hijo de puta. Se pira. Pues que te pires. Pues el problema es que... El problema es que... Pues son muy pequeños y cuestan de dar a veces. Vale. He entregado todo mi minri. Perfecto. Vamos a volver a batalla. Nos faltan 258 puntos. Tenemos casi 3 minutos. Un poco justillo, pero bueno. Y ahí está el inmortal. Pues vamos a no ir donde está el inmortal. Ahora con razón tenemos que... Trabajar en equipo, eh. Si queremos ganar esto. Porque si no, no podremos... Vamos, que nos matan entre todos, tío. Claro, yo no he pensado... Claro, yo no he pensado que me pueden matar muy fácil ahora, eh. Si envisto más... Si envisto más... Creo que me matan, tío. No puedo hacer mi estrategia de embestir, que tanto me gusta. Vale, bueno. Vale, tengo un poco de minri. Voy a dejarlo ya. Porque me van a matar en brevas. Entonces, mejor dejarlo ahora... Y callar para siempre. Uy, pero nos falta mucho... No creo que ganamos. No creo que ganemos. Nos falta muchísimo. Y nuestro equipo está en la mierda. Si al menos tuviésemos un poco más. Ni siquiera me... Ni siquiera me... Vamos a usar las estas especiales. Ni siquiera... ¡Ay, no! No. Porque tengo... Joder, tengo amunición, tío. No lo he pensado. Lo tenía todo cargado y va... Y cambio de bala. Joder. Que va, que va. Estaba perdido esto. Menos le hemos... Mira, he matado a ese. Solo necesitamos 52 más. Necesario. Todo estaba por aquí, eh. Cuidado. ¿Cuánto nos da cada uno de estos? Un minuto. ¿Cuánto? ¡Oh! ¡25! Vale, te voy a matar a dos. Voy a ir directo al Magnus a dejarlo. ¡No! ¡Mierda! Claro, por aquí no puedo. Tengo que flanquear. Tengo que rodear. Vamos a rodear. Que no te dé, que no te dé, que no te dé. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero no nos da tiempo. Pero ¿por qué el tío está tan pasivo? ¿Tan pasivo? Tío, ¿qué va, tío? ¡Joder! Tío, pero ha sido buenísimo. Casi lo conseguimos. El tío grado final se ha quedado como quieto. No hacía nada. No sé, muy raro. Claro, esos te dan muchos más puntos. Esos grandes. Pero hemos conseguido nivel 2. ¿Ves? Hemos ganado nivel 2. A ver qué me dan. A ver qué me dan. Porque dudo mucho que me den tantas... Mira, mira. ¿Una? ¿Una llave? ¿Nivel 2 me dan una llave? ¿Dos llaves? Ah, gracias. ¿Reinimiento en batalla? ¿Qué dices? También hay clases aquí. Clase 2. He completado mi misión diaria. Descifra la cinta con llaves. 10 costes descifrado. Ok. O sea, puedo ir aquí. Y digo... Y digo... Descifrar. No puedo porque no tengo. Porque solo tengo 2. Pero si no con 2, pues lo puedes... Más 1. Te puedes sacar más... O sea, claro. Lo suyo sería jugar con cada tanque cada día. Y llegar al menos a nivel 2. Y así caer. Haces unas 10. Más o menos. Pero claro, estos no los tenéis desbloqueados al inicio. Tienes que ir haciendo batallas. Y ya está. Total. Que tenéis que ser putos viciosos para haceros esto, tío. Que, repito, ni siquiera consigues experiencia para tus batallas, para tus tanques. Esto es aparte. O sea, es tiempo que solo es para conseguir la maratón esta. Un poco así y un poco... ¿Qué quieres que te diga? Turbo compresor. ¿Veis? Todos tienen el turbo compresor. Pero este tenía... Este tenía una protección. ¿Cómo ha activado la protección? No sé. O son como bonus que les va dando. No sé. No entiendo muy bien el modo este. Ahí hay tres dificultades. Y una vez te pasas la baja, luego está media. Y te van dando mejoras todavía. Tienes que ganar. Vale. Joder. Pues hemos estado a punto, pero no lo he conseguido. En fin. No me gusta. Prefiero hacer unas partidas y ya está. Llevamos un rato ya. No sé cuánto, pero un rato. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y pues despedimos el vídeo. Yo creo que ya he jugado suficiente. Hemos hecho... Pues no hemos ganado poco. Hemos hecho al menos cuatro victorias. No sé cuántas partidas. Hemos hecho seis partidas. Cuatro victorias, dos derrotas. No ha estado mal. No mucho más. Pues hasta aquí el vídeo. Hasta aquí las partidas. Aquí mi rollo, mis tonterías. Y como siempre decimos, nos vemos. A ver. Hasta la próxima.